Estamos acá apoyando el proyecto del concejal Raúl García, que viene con una propuesta de un 25% de aumento. Nosotros venimos más que nada a escuchar la propuesta que tiene el Consejo Deliberante a este tema, y después esperando la cuestión de paritarias que se tiene que estar resolviendo en estos días, que quedó firmada en el acto de acuerdo a fines del mes pasado. A fines de julio se firmó este acto de acuerdo, donde íbamos a tener paritarias, donde íbamos a poder discutir nuestro salario. Y bueno, hoy venimos a escuchar y a apoyar la propuesta del concejal García. Teniendo en cuenta que ayer la Presidenta anunció un mínimo de 2.800 pesos, ustedes están bastante lejos de esto, ¿no? Sí, 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 bastante, bastante lejos. Acá eso es un sueldo bruto y con toda la asignación familiar, con todo encima. Acá estamos hablando de salarios de 1.200, 1.500 pesos. Sí, sí, muy lejos. Pero eso es parte de una realidad de coparticipación. También eso son cuestiones que se entienden. Un empleado provincial gana la mitad de lo que gana un empleado nacional. Y un empleado municipal gana la mitad de lo que gana un empleado provincial. Y queremos dejar en claro estas cuestiones, que nosotros tenemos un acuerdo en la Secretaría de Trabajo el 28 de junio y esperamos que se cumpla ese acta de acuerdo. Ese acta de acuerdo estuvo el doctor González y el señor Vázquez en representación de la municipalidad, y bueno, los dirigentes de ATE y el secretario de Trabajo, en el cual se firmaron el acuerdo de un día de paritaria, donde también se firmó que iban a venir a inspeccionar las instalaciones municipales para ver su estado, el cual no se hizo. Lamentamos que no se haya hecho esa inspección porque creemos que se hubiese evitado el incendio de Espacios Verdes. Y bueno, acá estamos a la espera de ser escuchados por el Intendente, que se le entregó el día lunes un petitorio de audiencia para que nos reciba el día martes en horario a confirmar, y bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta. En la medida de fuerza que realizaron hace algún tiempo, solicitaban que se mejoren también las medidas en el corralón, en el sector quizás donde se desempeñan la mayoría de ustedes. ¿Esto ha habido algún cambio? No, no hemos recibido ningún cambio en el municipio. De hecho, déjame decirle el tema de la recolección de residuos que no se está llevando a cabo, es por el tema de los camiones que no están en funcionamiento. De siete camiones que hay parados en el corralón, solamente uno anda y una tráfico en la cual salen a hacer los recorridos. Después, nosotros estamos exigiendo la inspección en el corralón municipal, porque al no haber camiones, se junta toda la basura en el corralón y estamos todos expuestos a cualquier tipo de enfermedad. Y el tema de la precariedad laboral, tanto del edificio municipal en el corralón municipal, estamos sufriendo, digamos, que en cualquier momento se puede venir abajo y queremos evitarlo desde ya que no pase como ha pasado en espacios verdes. Y el tema de la recolección de residuos